y buenos días buenas tardes buenas noches chavales no más charlas que vosotros sé que queréis acción ya no por acción vais a tener venga uy me queda delirium con este personaje dios delirium delirium vámonos 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 que delirium no lo hemos hecho al fina tío char plus nada vamos a darle sin anestesia correcto sin anestesia en todo lo harto siempre tío que no falte de nada habiendo de todo tío hay que seguir sin parar sin descanso que no falte de nada habiendo de todo esto sirve si no una agüita espérate que he vivido ya ante un compañero momento déjame termina el suelo y al lío venga fate rewar fate rewar fate rewar y yo pero eso me ha encantado el cap head a ver por ahora no han salido las manitas pues no no afecta es por lo que se ve tío no afecta esas manos vamos por aquí vale venga vamos por aquí agüita venga rapidito agüita 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 venga vamos rapidito eh pues eso se vale muchísimas gracias por los de ayer tío que había agüita cita tío vale y porque por jugar un juego diferente tío siempre tenemos esa cosita de que falta no bueno pero que aún así tío lo que lo que había estado así impresionante tío de verdad que tal tío como estamos emmanuel que tal tío anda como se desbloquea el final verdadero matando primero tres veces tres veces a hash a hush a mira si sale la manita oye si sale la manita al final oye eh nada vámonos muy bien y vos muy bien yo no puedo pasarme porque tuve nada nada tío nada nada pero estuvimos muchas horas al final eh tío muchas horas al final encima resolviendo un puzzle tío que estábamos todo lo del chat diciendo uno tres cuatro uno cuatro seis eh homenaje en todo harto cosa así sabe y además el último boss me quedé horas cuantas horas me quedé eh cuantas horas me quedé con el con el último boss una hora y pico dos horas porque no vea tío una duda que me entró desde que te ve en youtube es como tuve leyes muestra todas las cosas a esto esto de aquí esto es un programa aparte vale eso va aparte que se llama eh pon exclamación revirz no exclamación revirz digo exclamación ítem ¿no? o exclamación tracker no me acuerdo ya tío exclamación ítem a ver si sale así ahí está ese es el santa gracias por ese follow bienvenido al canal y que estén todo harto tío au vale espérate voy a mirar si aquí hay bombas quiero quiero comprar el puto bueno vamos a romper esto a ver si salen monedas si ocho monedas va a salir va a salir ocho monedas espérate espérate ahí está ocho monedas de animatos muy buena que tal tío ando en clase de inglés oh my god are you in the in english school yes hostia voy a voy a intentar borrar a este eh voy a intentar borrar a este tío para que no salga mierda y lo mata el otro tío lo quería matar con la con la goma lo quería matar con la goma tío spring lala muchas gracias por ese follow bienvenido bienvenida al canal y que esté en todo harto lo quería matar con la goma tío lo quería borrar tío hace que no me sale el cuarte de la vasija un siglo a mí me ha salido un par de veces ya eh me sale muchas veces en verdad eh wari ya he llegado ya te veo tío ya te veo que has llegado compañero ha llegado ha llegado sí sí correcto no te falta razón vale espérate mierda wati tienes una puntería tienes una puntería espectacular wati eres eres la hostia wati tienes tú una puntería espectacular en todo harto tío la puntería la puntería wati increíble tío claro recién estoy comido y claro tengo el cuerpo pesado ¿no? y todavía me cuesta lanzar la goma y como salió de ahí eh goma ahí esas manos claro ahora vale más vida vale quiero ir al final verdadero eh no al final verdadero digo al como hiciste para tener el primer ítem el horn pues entré en una sala de una sala de curso y salió ahí entré en una sala de curso y salió y ya está es el único la única explicación que te puedo dar entrar en la sala de curso ¿para dónde vas? para delirium quiero ir a delirium es el único que me queda con este personaje tío o toma ala por eso tío quiero hacérmelo ya y que se supone que van a retocar un poco a delirium le van a poner más guapito le van a llevar a la peluquería chavales que está aquí ahí está ojo cuidado eh ojo cuidado eh lo vas a borrar quiero borrar voces lo que pasa es que me pongo a me pongo a borrar enemigos tío y me pongo a borrar enemigos tío y se me se me olvida borrar voces ¿sabes? yiii danito ¿qué tal? que estés en tolo alto igualmente compañero que estés siempre en tolo alto que no falte nunca estar en tolo alto y que estés siempre en más en tolo alto todavía madre mía qué peseos son todos los diez 4 días lo mismo qué pesado eh hermoso el guate no vosotros loítos los hermosos vosotros no 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 no... iiii vosotros sois los hermosos tío sois mi... soy mi gente Yo no considero ni seguidores Ni suscriptores Ni nada de eso Soy mis colegas ¿Es o no? ¿Es o no? ¡Yo! Y ya está Edward, muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal y que esté en dolor ¡Ojo! Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Tenemos dos efectos de lágrimas muy buenos, tío Tenemos dos efectos de lágrimas muy buenos, tío Hola, Guati Hoy me levanto en tolo harto Ay, sí me gusta Esa es la actitud que yo busco de mi gente Esa es la actitud que yo busco de mi gente Sí me gusta Hostia ¡Ojo! ¡Edward! ¡Viene, dar el follow y mete el Prime! ¡Me cago en la mada, tío! ¡Muchísimas gracias! Vamos a hacer Delirium Muchísimas gracias, tío Por ese... Por ese Prime ¡Qué grande, tío! Vamos a ir a la de Delirium, tío Que es lo que nos queda con el personaje principal, ¿vale? Y para quitarlo ya del medio, la verdad ¿Cómo fue? Fue una matanza Lo del directo del... Cuphead, tío Es un DLC espectacular Si he tenido oportunidad de jugarlo, tío Además Os voy a enseñar algo, ¿vale? Cuando acabemos... Cuando acabemos esta run Recordarme Que decirme Wati, te falta enseñar algo Y os lo enseño, ¿vale? La mayor troleada Que me han hecho en un juego Desde hace mucho tiempo, ¿vale? La mayor troleada Que me han hecho en un juego Desde hace muchísimo tiempo, chavales Llevo viéndote un mes desde YouTube Hoy madrugué para dejar el Prime Compañero Muchísimas gracias por el apoyo Que estás haciendo YouTube Que estáis haciendo todo en YouTube ¿Y sabes lo que pasa Si vienes de YouTube Y te... Suscribes, tío? Lo primero es Si tienes cuentas de Street Loot Ahí está Ahí está Preji Míralo Preji, coño No falta el niño No falta el niño Qué grande Muchísimas gracias, Edward, tío Muchísimas gracias Por querer dejar el Prime, tío Y apoyar aún más El canal, ¿eh? Muchísimas gracias, tío Uy Este es bueno borrarlo, ¿eh? Vale, vale Tengo que disparar con este Arrancando en todo lo harto Como siempre Vale, vale Espérate ¿Vale? ¿Qué me ha dado, tío? Me ha dado Y lo he matado con el corazón Es que sinvergüenza, tío Tenemos que intentar borrar bosses, chavales Pues tuve el vídeo del boss Que se hace Cree que ganaste Sí Por ese A ese vamos a darle A ese vamos a darle, tío Déjalo, déjalo, Deni Déjalo, Preji No te preocupes Si no contestas Es que estará O lo que sea No siempre tienen que contestar A un compañero No todo el mundo Tendrá El Vale, me lo llevo Vale, me lo llevo Y nos vamos Minuto 12 Podemos ir Porque eres muy guapo Es que lo eres Es que verdad No le falta razón Venga, va A ver si borro bosses, tío Yo me lo solé Pensando que el DLC Iba a salir gratis No, hombre Hay cosas que gratis No se debe No debe salir Para mí Ese tipo de juego Lo dije Lo dije ayer, tío Tú sabes Esas animaciones Como lo hacen, tío Pero no hace falta Gracias, amigo De verdad Gracias, amigo Y qué tal, tío Qué te parecen Los vídeos de YouTube Qué te parece Lo que estamos Lo que estamos subiendo Pregi Si no quiere No quiere Compañero Si no quiere No quiere No hace falta Que presiones Esto me gusta Vale Vale Uy Me he visto Muchísimo En los vídeos Me he viciado Al Isaac Y lo volví a jugar Enorme, tío Enorme ¿Y qué tal? ¿Te gustan Mis jugadas Mis Los momentos épicos Que nos sale aquí Y esas cosas, tío Gaby Muchas gracias De follow Espérate Voy a intentar Toma He borrado uno Vale Venga He borrado a un boss Vale He borrado a un boss Tío Venga Soy feliz Deinox Y Jugadas 10 de 10 Es increíble, tío Hay jugadas, tío Que es Espectacular, eh Vale Rompemos Ahí está Solamente la goma Es con Bethany Porque gracias a Bethany Tiene el libro de Tiene su libro Que lo utiliza Con las cargas De los corazones Vale Entonces tú puedes tirar Ahí la goma Las veces que tú quieras, tío Puedes tirar las veces La goma que tú Que tú quieras, ¿sabes? Voy a pillar más daño He pillado esto mismo Vale El Daishar Me va a dar coraje De dejarlo, tío El Daishar Me va a dejar Coraje dejarlo Pero es que tenemos Un Yadme inverso Que eso es Eso es Cuidado, eh Donde está el Yadme inverso Vale Voy a utilizar El Daishar aquí Buenas Lo compro Ala Ya tenemos un compañero ¿Qué te falta con Azacé? Me falta Delirium Y Mother Y quiero ir a por A por A por Delirium ¿Vale? Quiero ir a por Delirium, tío Y quiero intentar borrar bosses ¿Vale? Quiero borrar Quiero borrar bosses Por si Casualidad Lo puedo Lo puedo matar Del tirón, ¿sabes? Porque tal Como vamos Va a ser Muy chungo, eh Porque quiero ir también A por Hash Y todo eso Es que a mí me mató, tío Me mató De Delirium Con Azacel, tío ¿Y esos Hash? Espérate Uy, mierda Uy, espérate Puedo Mierda Mierda A ver Daño hacemos, tío Pero nos hace falta Algo más ¿Sabes? Me lo llevo Hasta me he visto Las colas con Rage Me las paso muy bien Viéndote Grande Gracias, Edward De verdad, tío Muchísima gracia, tío Se agradece un montón ¿Sabes? Se agradece un montón El apoyo En YouTube, tío Nos queda todavía Avanzar Más todavía En YouTube, tío Pero bueno Yo creo que subiendo Madre mía Madre mía ¿Sabes lo que podemos hacer aquí, no? Hemos borrado dos No, uno ¿Sabes lo que podemos hacer aquí, no? Espérate Tenemos un Yadme inverso Tenemos una Tenemos una Magi Skin Podemos forzar un poco Pero antes Porque no quiero No quiero utilizarlo ahora ¿Vale? Por el tema de la De tener que llevarlo encima Voy a ver si sale Voy a ver si sale El pacto de ángeles Ahora aquí ¿Vale? Aquí, ¿no? No Espérate ¿Aquí puede salir? Sí, aquí El pacto de ángeles Para utilizar El Yadme inverso, tío Y a ver si podemos Forzar ahí un poquito Bueno Bueno, espérate Espérate Un momentito, ¿eh? Bueno, espérate Un momentito, chavales Espérate un momentito Quiero mirar Antes El pacto de ángeles ¿Vale? Si sale Y utilizo ahí El Yadme inverso Que no sale Lo voy a utilizar En la secreta ahora Pero no voy No voy a utilizar Ya la Magi La Magi Skin Porque ha salido Un ítem ahora ¿Vale? Y utilizo La carta ahora ¿Vale? Porque yo prefiero Más daño Antes que Ataque ¿Vale? Vale, espérate Vale, más vida Na, 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 na Na, na Y borramos al feto Chaval Borramos al feto ¿Eh? Perfecto 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 Para delirium Chavales Perfecto Para delirium Chavales Perfecto Para delirium Tío El feto No existió Los infinitrucos Sí Y ahora Intentamos borrar A Hash Vamos a intentar Borrar los chavales No, nequito Para delirium Lo más importante Es la vida Tío Y un Y un Woffer Un Woffer Es de lo Mejorcito Un Woffer Es de lo Mejorcito Tío Madre mía Y encima La Cucha Zaku Zaku Y lo voy a intentar Borrar Y lo voy a intentar borrar Chavales ¿Se vendrá Momento épico ¿O no? Vamos Clay Ahí Venga Me quita medio Pero espérate Que aunque me quite medio corazón Cuidado Que me vengo muy subidito Cuidado Cuidado Espérate Espérate Cuidado Vale Todavía le queda mucha Nada Nada tío Muy Muy difícil Muy difícil Es por el agua Es por el agua Bendita Le quería lanzarle La lágrima Con el Con la Cabeza Esta Es muy difícil Pero bueno Una vez que no pueda Que no pueda Borrar A la A la primera fase Borra aquí Las moscas Que suelta ¿Vale? Y ya está Por lo menos Utilizarla bien ¿No? Ya verá ¿Ahora viene? Mira ¿Verdad así? Fuera Ya está Esas moscas Ya no salen más Esas moscas Ya no salen más Tío Creo que es la primera vez Que borro al feto ¿Eh? Creo que es la primera vez Que borro al feto Ahí Vale Ya estoy borrando gente Fuera de mi existencia Además Hemos borrado Hemos borrado Dos bosses Que normalmente Se transforma Delirium ¿Sabe? 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 Tinto 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 Sí, se puede Se puede morir, sí, sí, sí Llevo esto Y no me llevo más nada ahí Hemos pillado todo lo que hay aquí, ¿no? Vamos a pillar la Biblia por si acaso Para dejarla ya tocada Y nos vamos, venga Wofford Ha sido lo mejor que me ha tocado, tío Para este tipo de Wofford es A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete voces Le voy a seguir durmiendo Gracias, Edward, de verdad, gracias Por madrugar, tío Sé que para vosotros es muy temprano, tío Pero De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, hombre Vamos, he pillado Wofford más rápido que otras cosas, tío Cuando ha salido ahí en esa máquina de Red Roll, ¿sabes? Encima tenemos el de Mine, tío Podemos ver todo el mapa completo No sale nada Y ya si sale Delirion ya de De primera voy del tirón Tenemos vida, tenemos vida completa, tío Tenemos vida completa y... Para lente, ¿eh? Uy, este no sé cómo borrarlo en verdad, ¿eh? Yo no lo borro Venga, gracias por ese follow, tío Y me da un mojo Muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que esté en todo lo harto Le paso a saludar que estoy con el móvil Y con la comida que acabo de llegar a trabajar Venga Que aproveche, tío Que te lo merece, hombre Otro menos Madre mía, ¿eh? Madre mía, es con los tiny, chavales Y otro para afuera, ¿correcto? Borradísimo del mapa Y eso que tenemos solo una oportunidad, ¿eh? Tenemos solo una oportunidad para borrarlo, ¿eh? Y encima el monstruo también sale Esperemos que... Esperemos que... Nos ayude Hemos borrado tres voces Como importante, ¿no? En plan Que es muy común Que se transforme Delirium, tío Porque siempre se transforma En el feto, ¿eh? Siempre se Se transforma en el feto, tío Ah, coño Si tengo el hot dad Es verdad, tío Es verdad Que tengo el... Que no Que no me afectan las explosiones, tío Vale Increíble Temazo, ¿eh? La verdad La verdad Que sí, tío Que raro, ¿no? Que raro, ¿no, chavales? Vamos, Wati Vámonos Es que es muy difícil, tío Acercarme a él Me cago la puta, tío Muy difícil acercarme, ¿eh? Buenas STP, ¿eh? Uf Tengo esperanza A que se transforme En algo Que lo mate Y esté instantáneo, tío Tengo esperanza Ese es monstruo Ese es monstruo 2, ¿eh? Venga, va Es que no puedo, tío Ya está Ya está Se borró Ya está Increíble Clipazo, tío Clipazo, por favor Al final Si se ha matado Solo, ¿sí? Ah ¿Qué iba a salir, tío? ¿Qué iba a salir, tío? Ah El corazón Ah Era 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 el feto Es que Es que, claro La costumbre de quitarlo, tío La costumbre de quitarlo Bueno, chavales Otra de las jugadas Que poco se ve ¿Sabes? Era el gusano Ah, amigo Otra de las jugadas Que poco se ve ¿No? Chavales Apoyad este tipo de vídeo, tío Dale a like Compartid el canal Que estas cosas se ven muy poco Y que estéis Eeeee Eeeee Eeeee